Ay, olvídame Fuera, fuera Fuera de mi vida Fuera, fuera Falsa traicionera Fuera, fuera Yo ya no te quiero Fuera, fuera Mala y embustera Fuera, fuera Que pasen mil años Pa' que alguien te quiera Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Que te vaya bien Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Que te vaya bien Yeah Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera de mi vida Fuera, fuera Falsa traicionera Fuera, fuera Yo ya no te quiero Fuera, fuera Mala y embustera Fuera, fuera Que pasen mil años Pa' que alguien te quiera Fuera, fuera Fuera, fuera 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 Fuera, fuera